Y estamos de fiesta Pero mira, 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 mírala, como goza moviendo las caderas Ella baila gozando con el ritmo que hace los recoditos bailando con sabor Ella baila también de caballeta, ella baila de venguito quebrado y con calor También baila con el paso de la iguana, gozando con el ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Pero mira, 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 mírala, como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Oye mami, y sigue gozando, que de aquí nos vamos al carnaval de Mazatlán, Sinaloa Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Rafa, si ya empezamos con la gozadera Mejor de una vez que se hagan la machaca, hombre ¡Pues que se haga! 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 ¡Gracias!